Los hombres que los hombres creen, tienen que tener esa gama de aspecto completo, integral, una personalidad homogénea, acorde con una meta superior, con un espíritu elevado, vinculada a una voluntad férrea de hacer que los demás sean mejores, al menos como el líder piensa que le quieran hacer. Y él, a su vez, ser un digno representante de esa imagen. Esperamos que este esfuerzo de verdad fortifiquen ustedes y desde luego la institución que tienen a su digno cargo. Para la NAWA es un privilegio poderlos acompañar en este esfuerzo. Gracias por confiar en nosotros, comisionado. Gracias, doctora Laura, también por confiar en todos nosotros, por darnos la oportunidad de servirles de esta manera a ustedes que sirven a México. Hagamos de este esfuerzo un faro que ilumine el futuro. Sigamos trabajando juntos para construir la verdad y el bien que estamos llamados a vivir y a comunicar en nuestro querido México. Esto no se trata solo de cruzar una capacitación más. Este es un esfuerzo para formar mejores personas. Personas que sean sensibles ante los hechos y particularmente sensibles a problemas como la existencia de víctimas del delito. Policías más preparados y efectivos en el cumplimiento de la no relabora, proteger y servir a las familias secretarias. Líderes de acción positiva. Líderes capaces de resolver problemas y potencializar tipos de trabajo mediante habilidades desarrolladas. Se equivocan a quienes piensan que la policía es ajena a los grandes sistemas nacionales distintos. Donde hay un policía formal, un policía capaz, hay también la posibilidad de construir otras capacidades en otros ámbitos de la propia administración. La policía pica las condiciones para que las demás sustancias de los gobiernos puedan desarrollar su gobierno. Y hoy, al dar este paso, todos forman los más eficientes a pasos de contacto de los gobiernos.